Pero, linda violencia es la que lleva justamente el remate del número 10 cuando efectuó un tiro libre. Puede dar hacia abajo, intentaba ir hacia arriba, rebotaba en Peralta, recupera a Levato, todo enjunte, todo esfuerzo, va hacia arriba, la tiene Corchito, viene Romero con la pelota, ataca Romero, si le pega, puede ser, pegale Corchito, ¡le pegó! ¡Gol! Tiene Ezequiel Palacios en River, ¿no? Sí, señor, ya ingresó camiseta 16, otro de los buenos proyectos que tiene Zapata en las divisiones en Peralta. Viene Kaprov, la pelota hacia el medio, le quedó para el gol de River, ¡gol de River! ¡Gol de River! Apareció Luciano Romero para definir, contra el palo derecho de Lozada, la pelota le quedó por allí, buena definición, River 2, estudiantes 0-20. Sobre todo el primer tiempo que tenía River. A mí me gustó Nico Gómez. Es mi debilidad, Gómez, por supuesto. Ah, mirá, mirá, mirá lo que venimos a descubrir. No, pero sí, ah, también. ¡Romero golazo! ¡Gol de River, Romero! ¡Gol de River, Romero! ¡Gol de River, Romero! ¡Gracias! ¡Gracias!